¿Quién está listo para un chapuzón? ¡Nosotros! ¡Nuevo paquete de snack! ¡Tan lindo como esto! ¡Me encantan! ¡Son muy divertidos! ¡Descubre cómo cambian de color! ¡Hay num-nums escondidos bajo sí! ¡Cereal! ¡Cuchara mágica! ¡Chica secreta num-nums! ¡Oh! ¡Qué original! ¡Huelen tan rico! ¡Diversión secreta! ¡Num-num snackables! ¡Se venden por separado! Distribuidor oficial Intec